Una gran satisfacción que el embajador Reino de Arabia Saudita nos esté visitando, acompañando al Fondo Saudí de Desarrollo con su director general y varios de los directores integrantes por primera vez visitando la Argentina y visitando la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. En 2019, antes de asumir como gobernador, visité el fondo con el deseo de sumarlos a las actividades de financiamiento que Santa Fe mantiene con Kuwait, con el fondo de Abu Dhabi, con el fondo de OPEP. Lamentablemente, después la pandemia frenó ese vínculo inicial de visitas, pero no de relaciones, no de acercar proyectos. Y este proyecto de financiamiento del acueducto interprovincial lo venimos trabajando con el fondo. Esta visita para nosotros es muy importante. Primero, porque entendemos la potencialidad de esta visita, no solamente por lo que representa el fondo en su magnitud, por la obra, que para las dos provincias significa un nuevo acueducto, sino también para la Argentina, porque hay una posibilidad concreta de un vínculo muy superior y que guarde relación a la excelente relación que tienen los países, que no se materializa muchas veces en hechos concretos de negocios, de financiamiento. Y creemos que esto se abre una enorme posibilidad para ambos países, para los intercambios comerciales, para el mayor conocimiento de nuestros pueblos. Entendemos que es una obra importante para nosotros, pero lo que hemos manifestado claramente es que seguramente el financiamiento, llevar adelante esa obra, lo que va a permitir es que muchas otras oportunidades comerciales y de intercambio vayan fructificando y creciendo a la par de estos mayores vínculos. Y ojalá la región y la Argentina puedan poder materializar un hecho concreto de financiamiento con Arabia Saudita que acerque mucho más a nuestros pueblos.